Hola, pero por favor. No, no ando acá, este, ya trae mi... No sé de que tiene manos de bomba. Me apesta... No sé de que le voy a pegar. Se manda y dije no, no, vim. Pero ahí está, güey, él está en mi casa. No sé de que no se me pasó. Ahí va. ¡Ay, retene! ¡No, ya está! ¡Vamos, vamos! El alcohol de la sierra 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 Gracias.